La Expo 2012 del Instituto Humanístico del Nivel Secundario tuvo estas características. Bueno, esta Expo, Roxana, fue preparada por todos los chicos del ciclo secundario, de primero a sexto año, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, para que puedan disfrutar de todas sus producciones del año corriente que está terminando con esta Expo 2012. Y te diría con mucha imaginación también que se evidencia en cada uno de los stands. La verdad que, por ejemplo, acá están los chicos que estaban exponiendo las matemáticas con los juegos, una forma didáctica de estudiar las matemáticas, y la verdad que varios están sorpresa para mí porque han puesto mucha creatividad, mucho esfuerzo, y lo novedoso que presentamos este año fue montar todo lo que es radial con la materia cultura y comunicación, y presentar toda la comunicación de la Expo, stand por stand, por medio de una radio virtual, o sea, virtual en el sentido de que estamos haciendo en vivo toda la comunicación, con toda la técnica de una radio. Linda época para hacer balances. La verdad que sí, exitoso este año con los alumnos, los profesores, todo el personal que nos acompaña, también la gente que siempre nos responde, nos recibe en las distintas instituciones donde visitamos, en los museos, también en los comercios, porque hacemos visita a los comercios durante el transcurso del año, así que un balance muy positivo para nuestro alumnado, primeramente para los padres y para nosotros que estamos trabajando en eso. ¿Ya están inscribiendo para el año que viene con promociones especiales? Todo lo que es informe de nivel secundario está abierta a la inscripción, sobre todo que el padre vea que el hijo va a experimentar un bagaje de cosas nuevas, en lo que es creatividad, voluntad, trabajo en grupo, y también visitas a los diferentes lugares para su conocimiento y para su gusto personal. Gracias por invitarnos como siempre. No, gracias a ustedes por venir. Hasta pronto. No, gracias a ustedes.